Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Cuba Información, el batazo. Vamos a empezar por cosas positivas, porque también vamos a hablar de cosas nefastas, de personajes innombrables, de verdaderos traidores a la patria cubana, de verdaderos colaboracionistas con este imperio criminal que trata de matar por hambre a un pueblo. Bueno, pero vamos a empezar por la gente buena, por la mejor gente, por la que se manifestaba hace unos días frente a la Casa Blanca varios centenares de personas, algunas de las cuales, o bastantes de las cuales, habían formado parte de una brigada de solidaridad con Cuba desde Estados Unidos, que estuvo en La Habana, y algunos de los cuales que sufrieron la represión de las autoridades policiales de Estados Unidos a la vuelta, que fueron retenidos durante horas en el aeropuerto, interrogados absolutamente sin ningún tipo de razón, simplemente porque habían ido a Cuba a manifestar su rechazo al bloqueo y su apoyo al pueblo cubano. Bueno, pues, en la Casa Blanca, ahí se manifestaban toda esa gente y muchísimas más convocados por la National Network on Cuba, Red Nacional de Solidaridad con Cuba, que agrupa 53 colectivos y también muchos otros grupos, ¿no? Ahí está esa organización tan emblemática como Pastores por la PAD, Cold Pink, que pertenecen a esta red, y bueno, y muchos otros. Así que vamos a empezar por lo positivo, Lázaro. Pues sí, un saludo a todas las amigas y amigos que están en sintonía, que nos ven, y que calorizan con su presencia en este medio el Cuba Información, el batazo, y transmiten todas las verdades que exponemos aquí al resto, a sus familiares, amistades, etcétera. Mira, crece la solidaridad con Cuba en el seno de la sociedad norteamericana. Ha existido siempre, hay sectores de la sociedad norteamericana, amigos incluso con una posición de solidaridad con Cuba y de crítica contra una política genocida, criminal, como la que mantiene el imperialismo de los Estados Unidos contra Cuba. Efectivamente, van a Cuba a mostrar apoyo, a mostrar calor humano, a mostrar solidaridad con el pueblo cubano y al regreso a su país, pues son víctimas de lo que ha comentado, lo que ha comentado José. Y después hablan de libertad y después hablan de derechos y de democracia y de todo es una patraña, una mentira que se demuestra en hechos desleznables como este. Este es un movimiento, bueno, hay que recordar a Lucius Walker, ese excelente, entrañable amigo de Cuba, del pueblo cubano, de Fidel, que falleció y su hija recogió el testigo, o sea, recogió el testigo de seguir esta línea de solidaridad con Cuba. Hay que tener, recuerda que las ayudas que esta organización prestó al pueblo cubano... Bueno, en los años 90, ¿no? ...inestimables. ¿Año 92 fue la primera brigada? Sí, la primera brigada en el momento crítico... Más durísimo. ...durísimo del llamado periodo especial con ya la desintegración de la Unión Soviética y todo lo que vino después. Lázaro, y yo recuerdo las imágenes no solamente de la llegada del cargamento, sino de la policía de Estados Unidos, tratando de impedir el paso al cargamento de solidaridad y tratando de arrebatar los ordenadores y el material que llevaban a Cuba. No, pero además no llevaban directamente. Hay que decir que tenían que ir por un tercer país para poder... Llegar hasta México. Llegar a México para poder hacer llegar esta ayuda material que, bueno, el pueblo cubano está profundamente agradecido de esto y, sin embargo, los campeones de la libertad, los campeones de los derechos humanos y toda esa falsedad en boca de cualquier administración de los Estados Unidos, choca contra esta realidad. La realidad es que jóvenes, un grupo numeroso que quiso visitar Cuba, ver la realidad de Cuba y transmitir ese calor tan necesario que se llama solidaridad. Pues bueno, son víctimas de represión, de chantaje, de tenerlo ahí como si fueran delincuentes. O sea, esa es la cara real del imperialismo norteamericano y de su política, específicamente su política contra Cuba. O sea, no se puede porque, claro, ellos llegan allí y van a hablar la verdad, la realidad. Pero es que de Cuba no se puede decir nada bueno. No se puede. Lo que tiene que prevalecer es la mentira, el engaño, la manipulación. Exactamente. El catecismo que ellos te obligan a decir porque si no te chantajean, te vetan, te boicotean, te enjuician, etcétera, etcétera. Te censuran. Ahí estaba también, frente a la Casa Blanca, el fundador del primer sindicato en Amazon, Chris Smalls. Solidario con Cuba, solidario con la Revolución Cubana. Ha dicho que Cuba tiene un excelente presidente, Miguel Díaz Canel. Ahí estuvo con él en La Habana y ahora en Washington se manifestaba. Bueno, pues unos días antes de este acto, que fue precedido, hay que decir, por actividades a lo largo de toda una semana en 30 ciudades de Estados Unidos y de Canadá también, unos días antes, Gayle Walker, tú decías, la hija de Lusos Walker, que ha cogido el testigo como directora ejecutiva de la organización interreligiosa Pastores por la Paz. Cogió el testigo de su padre como líder, lideresa de esta organización. Bueno, pues fue arrestada junto con otras activistas de todo este movimiento solidario. El caso de Kala Walls, una muy joven copresidenta de esta National Network en Cuba. Y varias activistas también de la organización Code Pink. ¿Fueron arrestadas por qué y dónde? Bueno, pues fueron a la oficina de quien es ahora el presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Senado de Estados Unidos, Robert Menéndez. Bob Menéndez. ¿Quién es este individuo? Bueno, pues ellas, todas mujeres, fueron allí a su oficina de manera pacífica y le fueron a pedir, a solicitar que dejara de hostigar a Cuba y dejara de hacer apología del bloqueo. No solamente apología, sino directamente conseguir las sanciones que consigue a través de su cabildeo porque él es del Partido Demócrata, es decir, todavía tiene mayor pecado que los ultrafascistas del Partido Republicano como Marco Rubio, etc. Este individuo del Partido Demócrata consigue que hoy siga el bloqueo, siga el bloqueo recrudecido. Este individuo, a este individuo, bueno, le trataron de llamar la atención a estas personas, reunirse con él, bueno, pues en vez de recibirlas y por lo menos escucharlas, no, envió a los agentes federales y las arrestaron, estuvieron cuatro horas detenidas y luego tendrán que presentarse a disposición judicial el día 12, si no me equivoco, a todas estas activistas. Sí, bueno. La democracia de Estados Unidos. Sí, ese es otro ejemplo. Llevaban ya días, semanas, llamando, mandando, bueno, pidiendo autorización para tener un encuentro con este senador a la derecha del Partido Demócrata y uno de los que inciden de forma muy aguda, muy decisiva, en la política de los Estados Unidos hacia Cuba. Esta que hemos mencionado y que hay que seguir dando la batalla para que de una vez y por todas esta crueldad, este crimen que es el bloqueo económico, financiero y comercial desaparezca de la política de los Estados Unidos. Bueno, este Bob Menéndez, de muy lejano origen cubano, es un senador que tiene ese cargo, esa responsabilidad, pero es de la derecha del Partido Demócrata. Pues bueno, no recibió a la lideresa de Pastores por la Paz, sencillamente para tener un encuentro y exponer realidades y verdades. Pues no, o sea, la prepotencia y sobre todo la cobardía, porque ahí se iba a enfrentar a verdades irrefutables que no hay forma de justificar. Entonces, optó por no recibirlos y sí mandar a la policía, mandar a las fuerzas policiales para que ahora, bueno, se enfrentarán a un juicio, tendrán cargos, en fin. Esa es la democracia del país que se arroga, se abroga, mejor dicho, el derecho de ser el campeón olímpico de la democracia a nivel global. Y este Bob Menéndez, que su caso político huele a chamusquina, a corrupción y a muchas más cosas, tiene unos cuantos asuntos pendientes con la justicia desde hace muchos años, este hombre es el que influye para que, por supuesto, no es el único culpable, pero es uno de los que inciden, presionan, hacen lobby interno dentro del Partido Demócrata y dentro del gobierno actual de Joe Biden, para que no cambie la política de Trump hacia Cuba, para que se mantengan todo el régimen de sanciones contra los derechos humanos de la población cubana. Y, por supuesto, el gobierno de Estados Unidos aprovecha, en el escenario actual de desabastecimiento, crisis económica, problemas inmensos de la población cubana, precisamente por estas sanciones, más la falta de ingresos por turismo durante dos años del país, aprovechan para, en cualquier foro internacional, bueno, presentar a Cuba como una especie de infierno. Y ahí, para eso, le sirvió el informe que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la OEA, el otro día, sobre el caso de Osvaldo Payá. Lo comentamos en el pasado programa, en el que, supuestamente, nos dicen que quien mató o por lo que murió esta persona en el año 2012, es porque hubo un auto de la seguridad cubana, unos agentes estatales que chocaron por detrás con ese auto y causaron su muerte. Eso, eso que no se lo cree nadie, que es una invención de Ángel Carromero para esculparse. Es su coartada para limpiar su imagen, su imagen de conductor temerario que perdió el carné de conducir en territorio español por muchísimas sanciones y que luego fue a Cuba e iba, pues, a una velocidad increíble en una carretera en obras y causó, y causó el accidente que mató a dos personas. Bueno, pues, alrededor de eso se construyó hace muchos años un grupo de lobby encabezado por Rosa María Payá, hija de Osvaldo Payá, cuya misión es solicitar en todos los foros internacionales sanciones contra Cuba. Sanciones. Más embargo, como ella dice, más bloqueo. Y, curiosamente, ahora, el informe este, que la prensa internacional no se lo ha leído, pero nosotros sí, yo me lo he leído de cabo a rabo. Y lo que puedo decir es que huele muy mal. Y huele muy mal porque no presenta ninguna prueba. Ninguna. Nada. No tiene nada. Lo único que hace es reproducir las declaraciones de Ángel K. Romero, este individuo que fue condenado a cuatro años por homicidio imprudente en Cuba y que los cumplió en régimen de libertad en España, las únicas, digamos, los únicos datos que introduce el informe son las declaraciones de este individuo y de la familia Payá. Nada. Eso es la objetividad. Eso es un informe jurídico. ¿O qué es? Eso es un invento y eso es una operación política. Nada más. No hay pruebas de ningún tipo. Nada. Porque uno dice, bueno, habrán visto algo. Se habrán agarrado a algo nuevo. ¿Presentarán algo, aunque sea una mentira nueva? Es que no. Nada. Absolutamente nada. Ángel K. Romero declaró a los medios de comunicación que le perseguía un coche rojo, bueno, rojo y luego era azul y luego era un camión y luego era un cohete espacial. Porque las contradicciones de este individuo son alarmantes. Bueno, pues todo esto lo hemos analizado en un vídeo de Cuba Información de la sección de elecciones de manipulación y muy pronto vamos a entrevistar a Roser Maestro, diputada del Congreso de Diputados Español, que ha hecho un informe jurídico precisamente analizando este informe o pseudo informe que no es más que una especie de nueva coartada o nuevo instrumento de presión del gobierno de Estados Unidos. Porque ahí en la OEA el único que se ha referido a este informe lamentable sin pruebas, ¿quién ha sido? Pues el secretario de Estado de Estados Unidos. Nada. Exactamente. Pero bueno, eso ya es una línea de actuación que viene de lejos. El no presentar pruebas. No hay una prueba, pero sí acusan. Y entonces los medios de, o sea, los oligopolios mediáticos a su servicio, hay que tener en cuenta que son medios al servicio de una política criminal de los Estados Unidos. Algunos, como bueno, el Washington Post, saca como recientemente, habla del bloqueo. Y bueno, hay que, se ha descentado, se ha descentado. Pero otros, pues, siguen la misma línea y matriz de opinión que marca, que está marcada desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Casa Blanca. En el caso de este individuo, las contradicciones son tan, pero tan grandes, que hay que tener poca vergüenza para, a cabo de 11 años, venir con esta patraña, que lo único que sirve es para seguir tumbando los grandes, esta señorita, la Rosa María Payá, que está siendo mercenaria total. Pagada por el gobierno de Estados Unidos para pedir más sanciones y justificar su guerra. Ha hecho de un accidente un modo de vida. Ha montado un negocio de un accidente en el cual fallece su padre. Así que ya podemos por ahí ver la catadura moral de esta, de esta señorita y cómo sirve vilmente a los intereses de los Estados Unidos contra el país que le vio nacer. Ahí lo que vemos también, José, es lo que hemos hablado en otros programas, ¿no? Hay una pandilla de malnacidos, de personas desnaturalizadas, que tienen la mente colonizada. Cuando la mente está colonizada por una potencia imperialista como Estados Unidos, no hay razonamiento, no hay nada. Están desprovistos de ideas, están desprovistos de sentimientos, de alma y están como... Ellos hablan de borregos, ¿no? Los borregos son ellos que sirven de forma vil, de forma mercenaria y de forma también criminal a una política que está sancionada por las Naciones Unidas, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 30 ocasiones se ha pronunciado contra un crimen. Un crimen y un genocidio, porque el fin último que tiene esto es matar de hambre a un pueblo para que así se caiga el gobierno. Es que son hasta tan cobardes y toda esta gente, y todo esto que están tratando, corriendo detrás de los dineros, de esos 30 millones, 20 y pico, 30 millones que designa o que da el gobierno de Estados Unidos... Parte de los cuales son los que paga el salario de Rosamaría Payet. A todas estas plataformas... Comprobado esto. A todas estas plataformas, a toda esta red de mercenarios, de vulgares mercenarios, que tienen contradicciones incluso entre ellos mismos, pues bueno, a personas como esas le cree... le cree Estados Unidos... le cree no, es que está diseñado para eso. Pero le creen los medios de comunicación. Los medios de comunicación y eso, ¿para qué sirve? Para justificar, entre comillas, más presión, más bloqueos, más sanciones, es que Biden no haga nada, que de cara a la galería hace dos cositas, o hay conversaciones, sale en la prensa, pero no hay nada. De fondo no hay absolutamente nada y él mantiene la misma política que implementó la administración anterior. Bueno, pues pasamos a una cosa positiva. Ahora, de nuevo, volvemos a la solidaridad, a los mejores valores del ser humano, a los mejores valores de proyectos como el de la Revolución Cubana, un proyecto social, político, al que no le dejan avanzar, al que no le dejan mostrar realmente su... Desde luego, los logros, el potencial que tiene, pero incluso hasta sus propios errores. No le dejan ni siquiera ser un proyecto humano, un proyecto que pueda demostrar si hace las cosas bien o hace las cosas mal. Porque si realmente, si realmente hacen las cosas tan mal este proyecto social, ¿para qué el bloqueo? ¿Para qué ponen el bloqueo? Quítenlo, quítenlo. Si ustedes dicen que es una excusa para ocultar lo mal que hacen las cosas en Cuba, los señores del Partido Comunista, como ustedes dicen, porque no quitan el bloqueo y le quitan la excusa. No van a quitar jamás el bloqueo porque saben perfectamente el daño que hace. Y los obstáculos que pone precisamente para que este proyecto social humanista se pueda desarrollar a plenitud. Y aparte de los logros que puede presentar hasta la fecha, pueda presentar muchísimos otros, sobre todo en materia económica. Bueno, leemos un tuit de CubaONU. Dice, Se han graduado de estudios superiores en instituciones cubanas de los Ministerios de Salud Pública y Educación Superior más de 2.000 estudiantes saharauis. Solo en el curso escolar actual, más de 60 jóvenes saharauis cursan estudios en Cuba. Bueno, nosotros tenemos la suerte de conocer a algunas de estas personas verdaderamente entrañables y también amigos de la solidaridad con Cuba ahora en Europa. Sí, bueno, este es uno de los ejemplos que ha tratado también de obstaculizar el imperialismo de los Estados Unidos con esas políticas y esos inventos de paroles para buscar la deserción de brigadistas cubanos y cubanas. En fin, esto es un ejemplo. Se han graduado en una de las mejores escuelas de medicina que pueda existir, no ya en Cuba, a nivel regional. Y no quiero extenderme más. La Escuela Latinoamericana de Medicina que ha graduado también a estudiantes de los Estados Unidos, a personas de los Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Es una política constante de la Revolución Cubana estar al lado de los desfavorecidos, de los excluidos, de los marginados. Eso es revolución y eso se llama solidaridad. Y muchos, decenas de miles, millones de seres humanos de este mundo agradecen esa solidaridad al pueblo cubano, a la Revolución Cubana. Ahí están resultados. Eso con una guerra tan criminal, cruel y genocida como ese bloqueo que tenemos que seguir repitiéndolo para que llegue a la mayor cantidad de personas posible y haya conciencia de lo que significa. Aún con el bloqueo, Cuba es capaz de hacer eso. Y lo viene haciendo casi desde el mismo triunfo de la Revolución, desde los primeros meses de la Revolución. Ahí están esos Sarawí que pueden transmitir, ayudar a mejorar la vida de sus conciudadanos y también de otros pueblos de este más llamado Tercer Mundo. Y son esas personas agradecidas que son las que van a hacer frente a todos estos gusanos, hay que decir, que tratan de fastidiar a su país, de destruir su economía, de hablar mal desde el exterior. Y luego, estas personas les hacen frente porque son realmente quienes han sido beneficiados de un proyecto social, humano, como es el de la Revolución Cubana. Bueno, pues, en Cuba, Cuba es uno de esos países que reconoce a la República Árabe Saharaui Democrática sin tapujos, sin vendas, sin maquillaje, no como el gobierno español. Vergonzosa su actitud en los últimos años en relación al asunto de Marruecos y el Sáhara. Disculpa, José. Incluso con un gobierno supuestamente de izquierda, socialista en coalición con Podemos. Podemos y izquierda unidad. Izquierda unida. Desgraciadamente. La representación diplomática de la República Árabe Saharaui Democrática en Cuba, que la tiene, lo mismo que tiene una representación palestina, recibía en el aeropuerto, hace unos días, a un grupo, a un dúo musical español. Este dúo musical se llama Amistades Peligrosas. Es, bueno, es un... Hacen una música, pues, de pop, comercial, vamos a decir. Es, bueno, una gente que fue popular en, vamos a decir, en el mercado musical español hace unos años y que fueron invitados a Cuba a Puente de... Puente hacia La Habana, a un festival de estos festivales que está tratando de reimpulsar el Ministerio de Cultura de Cuba y es de estos grupos... Bueno, primero, explicar que fueron recibidos por el representante del saharaui en Cuba. ¿Por qué? Pues porque son una gente muy solidaria con el Sahara. Esto hay que explicarlo en primer lugar. Pero en Cuba demostraron que no solamente son solidarios con el Sahara, que son solidarios con Cuba. incluso sin tener una gran información sobre Cuba, no han tenido una relación anterior. Pero, ¿qué cosas dijeron allí? Yo voy a leer lo que dijeron en el concierto, lo que dijo Cristina del Valle, que es la vocalista, luego también está Alberto Comesaña, que es... son el dúo. Bueno, Cristina del Valle dijo, quítame el bloqueo, toda mi condena, no van a callarme por miedo ni amenazas en las redes sociales. Cuba no se merece esto, sus asuntos tiene que resolverlos el pueblo cubano. Fuera el bloqueo, bloqueo criminal. Aplausos a Cristina del Valle. ¿Aplausos por qué? ¿Por qué? Porque sabemos lo que le pasó a Andy Lucas, a Ale Subago, que se cagaron hace... creo que fue hace un año, año y pico, en un festival parecido de las similares características. También son artistas, vamos a decir, de un estilo de música también, vamos a decir, comercial, pop, etcétera. Bueno, perfecto. Tiene su público, estupendo. Bueno, pues, ¿qué es lo que hicieron? Habían sido invitados a un festival en La Habana, recibieron presiones constantes en las redes sociales, amenazas, y sobre todo, ¿cuál era la amenaza fundamental? Que no iban a poder tocar en Miami. Que se les cerraba el mercado latino. ¡Ay, Dios mío! Y entonces ya empezaron a hablar y a cacarear como loros. Ya sabían más de Cuba que todos nosotros y que todos los que viven en Cuba y que todo lo... Bueno, y entonces empezaron a decir, no, es que yo ya me he informado de lo que pasa en Cuba, eso dijo Álex Ubago, que sinvergüenza, que mediocre, que vergonzoso, cobarde, eres Álex Ubago. De verdad, de verdad, que te has retratado. Y sin embargo, hay gente como Amistades Peligrosas que no solamente, no solamente vencen el miedo y las amenazas, miedo y amenazas que trataron de inculcarle también a Rosalén hace unas cuantas semanas que visitó Cuba y actuó allí. y uno de los artífices, por cierto, fue este impresentable Yotuel Romero, bueno, sino que además de ir a cantar a Cuba, estos Amistades Peligrosas dijeron, abajo el bloqueo, ¿eh? Ahí está. O sea que, aplauso, ¿sí, señor? Sí, 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 aplauso y nuestra gratitud también por ese gesto porque sabemos lo que se expone, pero llama la atención que toda esta gente, toda esta fauna, todo este estercolero que está malviviendo por las migajas que da el imperialismo norteamericano por conveniencia, porque lo están utilizando, primero, le colonizan la mente, le sacan el cerebro que no tiene, lo que lo recibo de un mal llamado cerebro y después lo utilizan para estas campañas, ¿para qué? Para justificar una política criminal y lo repetimos una vez más. Todos los que critican a Cuba son unos perfectos, hay que decir, como mínimo, ignorantes y si le podemos agregar algo más, uno sinvergüenza porque hablar de las dificultades que hay en Cuba y los problemas que hay en Cuba y no mencionar el bloqueo que es una guerra, es una política de guerra contra un pequeño país del Caribe. Pero luego, ya me he informado. Ya me he informado, pero ¿con quién se han informado? Ya me he informado, pero el bloqueo, ¿eso qué es? Sí, ¿qué cosa es? No, pero aparte de eso, no hablan de las calamidades que hay, por ejemplo, en Miami. Yo no sé si son gente que están tan abducidos. Bueno, este Alex Ubago había tocado unos meses antes en Colombia, donde estaban asesinando a gente a mansalva. No, no, toda la semana, líderes sindicales, sociales, lideresas, niños que mueren por enfermedades curables todavía, hoy en Colombia, una calamidad socialmente tremenda. Sin embargo, bueno, con siete bases militares y el imperialismo. van a Colombia, un país que tiene socialmente, es calamitosa la situación que hay en Colombia, el que profundice un poco ve lo que es la política también neoliberal y los gobiernos que ha tenido alineado con Estados Unidos y alinearse con Estados Unidos desde el punto de vista social, bueno, también vamos a hablar de económico, porque Estados Unidos es un chupasangre de los demás y quiere chupar la sangre incluso al mundo, a los pueblos del mundo. Bueno, eso no lo es, no hay ningún pronunciamiento, igual que cuando van a República Dominicana, no hay ningún pronunciamiento a las situaciones sociales. Pero ellos, los estratos sociales con los que ellos se relacionan, su público, el que puede pagar las entradas, los discos, etcétera, esos tienen un buen nivel de vida por lo general. No les interesa el conjunto de gente que está fuera de ese entorno. No tienen ojos para lo que hay, incluso lo mismo en Miami, en Miami, ellos no se refieren al país más rico, el que se considera el más rico, el que se autotitula campeón de derechos humanos y todo, casi 47 millones, creo, 47 o 48 millones de personas a la pobreza, cientos de miles de personas en las calles. 600 mil personas sin hogar. Sin hogar. Entonces, y ese es el ejemplo. Y otra cosa, hay que decir a los que critican tanto a Cuba, hay que decir, bueno, Gachi, ¿qué enseñó Estados Unidos en 60 años de neocolonia en Cuba? ¿Qué enseñó? ¿Qué democracia enseñó? ¿Qué derechos humanos enseñó? Dímelo. Y ahí mismo se va a derretir porque 60 años de una situación neocolonial y lo que era Cuba, la verdadera, esa Cuba, que hay datos ahí que estremecen todavía al día de hoy, al día de hoy estremecen datos de esa república mediatizada, neocolonial. Entonces, y democracia, como dice este gran actor y amigo fallecido, Harry Belafonte, el Cuba, que fue antes del triunfo de la revolución, dijo, no había, había varios partidos, pero no había democracia, sí había represión, racismo, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la Cuba. No, pero tú has visto el otro, el vídeo en el que hemos analizado precisamente un documental de Deutsche Well que había hasta tres personas, hasta tres personas en Cuba hoy diciendo que la Cuba de antes de la revolución que era maravillosa, que era maravillosa, o sea, que realmente era todo reluciente, limpio y que Fidel agarró un país así y lo destruyó. Una joya, agarró una joya. Lo que pasa que hay expertos del Photoshop y de la goma de borrar que automáticamente, lo mismo que estos artistas como Alex Ubago no les interesa y borran todas las clases sociales y estratos de población que no le interesan para su negocio musical en los países de América Latina, estos, a estos que mencionan la Cuba pre-revolucionaria como una especie de joya de oro, borran rápidamente todas las bolsas de miseria, las villas miseria que había en los alrededores de La Habana, en el propio centro de La Habana, toda la población campesina de millones de personas que no tenían ni luz eléctrica, ni agua corriente, ni escolarizaban a buena parte de la población infantil, etcétera, etcétera. Eso no les interesa, eso no existía. No, 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 Cuba, que era una joyita, 400.000 personas viviendo en Barracón en La Habana, por ejemplo. Es que hay datos ahí que son estremecedores, por eso digo que esta gente o son ignorantes o son cínicos o son sinvergüenza de facto, son sinvergüenza o sencillamente habrán ido a la escuela pero la escuela no pasó por ellos. Bueno, uno que yo no se se ha ido a la escuela desde luego es un sinvergüenza, es muy ignorante y es muy ignorante, es tan ignorante que ahora ha anunciado su enésima huelga de hambre Guillermo Fariñas, este llamado disidente, se presenta como disidente. Habría que, yo creo que igual hay que ponerle otro adjetivo, me parece, digo a los medios de comunicación, a los periodistas, porque ¿saben para qué está haciendo una nueva huelga de hambre? Se lo voy a contar. Bueno, sí, al gobierno cubano le amenaza que si no suelta lo que él llama presos políticos va hasta la muerte. Pero no solamente el chantaje es al gobierno cubano sino al de Estados Unidos. ¿Sabes lo que ha pedido? Un bloqueo naval y aéreo a Cuba. Tócate los pies. Que no va a cejar en su huelga de hambre hasta que el gobierno de Estados Unidos no haga un bloqueo absoluto a su propio país, a su propia gente. O sea, no se conforman con apoyar el bloqueo económico, las sanciones que tratan de matar por hambre a un pueblo, que están detrás de que no haya sutura muchas veces en los hospitales, que se retrasen las operaciones en el país, etcétera, 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 que haya colas gigantescas en las gasolineras y haya muy poco transporte público y todo el resto de problemas que son bien conocidos. No se conforman con eso, no. Quiere un bloqueo naval. Y luego, ¿esto qué ocurriría en cualquier otro país? Quiero decir, porque no estamos hablando de que en un país de Europa o de Estados Unidos un loco, porque este es un idiota loco, un loco se presente y diga que no sé, que Colombia haga un bloqueo naval a Estados Unidos, pues yo creo que la gente se reiría de él, ¿no? Pero es que en el caso de Cuba las posibilidades existen y existe todo un lobby de presión para ello y hay senadores que lo proponen y que tienen y que han tenido una mano directa en las doscientas y pico sanciones aplicadas a Cuba y que todavía están en vigor. Es decir, esto es muy peligroso. El sistema judicial cubano ¿qué tiene que hacer? ¿No le tiene que llevar a juicio? ¿O entonces habría a la haraca mediática porque es una violación de las libertades políticas? Que la gente piense un poco. Bueno, este es un individuo que otro de los de los los que están hundidos en estiércol. este él se hace llamar Coco Fariñas está viviendo de de la contrarrevolución descaradamente está viviendo de un premio porque también hay que ver el papel del parlamento europeo a la hora de dar premio el premio a un individuo que no convoca a nadie no tiene no tiene seguidores entonces tiene que hacer algo tiene que dar la nota como se dice en Cuba como se dice bueno aquí también dar la nota y mostrar que está haciendo algo o sea algo que es una todo es un montaje es un show porque no va a ir hasta hasta el final a huelga de hambre ha hecho unas cuantas huelgas de hambre ya sabemos cómo son las huelgas de hambre que hacen esta gente pero lo anuncia y una vez que lo anuncia pues ya eso tiene el premio Saharó ya veremos en los medios todo lo que va a salir en las redes sociales etcétera etcétera de alguien que es detestado que es despreciado y es lo que merece el desprecio del pueblo cubano un mal nacido equivocado en hacer que bueno él tiene su las entrevistas que hace que estuvo en Angola en fin que bueno se construyó una biografía una biografía a la medida una biografía a medida como Marco Rubio para esto se inventa entonces viven de eso viven del negocio de la contra revolución es parte de la industria de la contra revolución pero está demostrado que no convoca a nadie no ha hecho nada incluso desde los canales contra revolucionarios de los odiadores en Miami lo han criticado a él porque no hace nada ni él ni los otros no son Rosa María Payá esta mercenaria que también pide sanciones y bloqueo está fajada con este mercenario que pide sanciones y bloqueo y ahora bloqueo naval bueno ahora que se le puede creer tienen credibilidad tienen moral esta gente para decir es que sinceramente debiera haber una ley una ley que bueno aprobada por el pueblo discutida por el pueblo aprobada llevada al parlamento aprobada por el parlamento cubano que esta gente no puede tener nacionalidad cubana sin ser no puede tener nacionalidad cubana alguien que pida una invasión de una potencia extranjera imperialista contra su propio país que calamidad de gente que porquería de personas son estas bueno una de esas porquerías y que sirve a los intereses de Estados Unidos es el coco fariña una porquería pero una porquería que le sigue siendo útil a la ultraderecha y a las políticas criminales de Estados Unidos y entonces ya se salta con eso y ya puede decir sinvergüenza lo siguiente bueno este individuo ha dicho que en las elecciones españolas apoya a Vox y el partido Vox este partido bueno no se puede decir porque por decir la verdad en este país te meten a juicio y te y te la y te la juegas bueno pues este partido de ultraderecha va a presentar al Senado como una de sus candidatas a otra alimaña de estas que nacieron en Cuba llamada Zoe Valdés escritora mira eso escritora que esta encabezó en el año 2021 una iniciativa que pedía a la OTAN una intervención militar en Cuba ¿qué les parece? uno pide bloqueo naval la otra pide una intervención militar y luego el estado cubano les tiene que dejar los micrófonos la televisión y el gramma para que digan todas estas cosas ¿no? eso sería eso serían derechos civiles y políticos o sería hace hace no sé creo que sería el colmo de la ingenuidad lo siento muchísimo lo siento muchísimo y otro individuo otra alimaña afincada también en París Jacobo Machover otro escritor de origen cubano que por cierto este tipo se fue de Cuba yo no sé si con tres o cuatro años o sea que es que ni siquiera se acuerda no sé qué recuerdos puede tener bueno pues este que ha vivido también de hacer panfletos en contra del Che Guevara el Che Guevara un asesino que se ha alegrado y ha aplaudido un atentado que hubo contra la embajada cubana en París hace recientemente este individuo es que dice que en Cuba no hay libertad artística es el que ha conseguido que Nancy Morejón poeta poetisa cubana gigante de las letras deje de presidir de manera honoraria el mercado de la poesía de París que es un bueno pues un ente un festival un un encuentro de poesía muy importante y lo ha conseguido porque los idiotas que están en el pen club de Francia le han creído a este sinvergüenza que apoya el terrorismo que apoya el bloqueo y todo lo demás como todas las demás le han creído y entonces como apoya al gobierno cubano que supuestamente dicen que es una dictadura y tal y cual pues entonces ya le vetamos y le censuramos así es como defienden ellos la libertad artística censurando y si pueden te meten en la cárcel porque ellos son muy parecidos dicen la Cuba de Batista si ellos son como Batista Zobé Valdés de hecho es una de las personas vamos a decir de la intelectualidad si se le puede llamar de alguna manera una intelectualidad un poco enferma que reivindican la figura de Fulgencio Batista tócate las narices que no fue un dictador que bueno que sí que cometió sus errores pero que en su época fue un tío que hizo avanzar al país un asesino de más de 20.000 cubanos y cubanas es lo que defiende Zobé Valdés demostrado un tipo que tenía un salario de la mafia o sea la mafia le pagaba para campear a su sancha en Cuba una un tipo que recibía órdenes de la embajada de los Estados Unidos es decir y de ahí hacia atrás similares o sea que Batista estuvo dos veces en el gobierno y dos dictaduras la dictadura de Machado todas apoyadas y amamantadas por Estados Unidos no hubo bloqueo no había bloqueo y sin embargo hay que ver los datos los datos sociales porque esta gente cuando hablan de la Cuba pre-revolucionaria sacan cifras macroeconómicas manipuladas todas muy mira Cuba y se atreven a decir barbaridades como uno de los países más prósperos del mundo que era una una calamidad por algo se hizo una revolución no por gusto por algo por algo jóvenes de 14 y 15 años se lanzaron a la calle a luchar contra contra los desgobiernos y contra una dictadura criminal apoyada por Estados Unidos entonces y esta gente sirve a esos intereses esta gente la suele valder lo más asqueroso que se puede ver yo no sé yo no me he tomado ni un minuto de leer ni el el encabezamiento de lo que de lo que escribe esta esta señorita y lleva años yo pensé que no existía ya porque lleva años ahora ahora bueno parece que ha salido a la superficie porque ¿dónde está esta mujer? ahora entra la política entra la política bueno estas son gente que realmente habrán nacido en Cuba pero están desprovistas del alma cubana están por supuesto lejos de los próceres de la independencia de Cuba lejos de Martí pero pero años luz no son enemigos de Césped de Agramonte de las grandes de Mariala Grajale de las grandes mujeres que también contribuyeron con su esfuerzo con su sangre a que Cuba fuera un país y es libre independiente y soberano desde el 1 de enero de 1959 y esta gente sirven vulgarmente porque es que deben retratarse de una forma vulgar de una de una forma rastrera a a a a una potencia imperialista pero que que gente y después si si se aplica la justicia las leyes en el país la campaña contra Cuba los derechos humanos y no sé qué no sé cuánto los derechos humanos y los derechos humanos de millones de cubanos que esta gente están haciendo sufrir y no sólo pidiendo una invasión militar como estaba en los vídeos que aparecen se aplica se aplica poco la ley por tanto me parece a mí no en este caso es clarísimo eso no se permitiría en ningún país desde luego en Estados Unidos estarían en la cárcel hace mucho tiempo bueno pues este individuo que pide el bloqueo naval a Estados Unidos ¿por qué lo pide? porque está repitiendo la cantaleta esta de que China tiene una base de espionaje en Cuba y de ha salido el gobierno cubano diciendo que es mentira que presenten las pruebas y que ya está bien ha salido el gobierno chino diciendo que respeten a Cuba y que respeten la verdad y se respeten a sí mismos por favor bueno pues este idiota hace una huelga de hambre diciendo que hagan un bloqueo naval porque es verdad esto que sin pruebas sin ton ni son se publicó en el de Wall Street es una campaña más es una patraña más de las tantas que han implementado contra el pueblo de Cuba es una patraña es una enorme mentira pero esa enorme mentira sirve para eso sirve para primero trata de meter miedo en la sociedad cubana crear alarma buscar la división de la sociedad cubana y entra en la campaña electoral de Estados Unidos y entra en la campaña exacto porque esto es a lo que iba yo Donald Trump oh Donald Trump cuando sea reelecto presidente le diré a China que tiene 48 horas para remover todo el equipamiento militar de Cuba o sea da igual bueno ya ya se sabe que Donald Trump es el record man de las mentiras por minuto o por día sí pero eso es que está en campaña electoral está en campaña electoral da igual da igual lo dice para su público fascista de Miami da igual no hay pruebas lo mismo que con lo de Carromero y la muerte de Osvaldo Payas no hay pruebas ninguna prueba pero tienen alguien que le redacta el informe que lo presenta medios de comunicación que hacen titulares y al final algo que dan todo eso gobiernos que le tiemblan un poquito las piernas para no hacer acuerdos con Cuba etcétera etcétera es una guerra a nivel de los medios de la economía de la política de la diplomacia etcétera etcétera y en el caso de China bueno nos dice aquí david.cu mintieron sobre las torres gemelas hablaron de derechos humanos para bombardear Belgrado nunca derrotaron al terrorismo mintieron sobre armas de exterminio en Irak mintieron sobre Siria así saquearon Libia ahora sobre Ucrania ¿por qué dirían la verdad sobre las bases espías chinas en Cuba? bueno es que es un invento un grosero y maquiavélico invento que lo que pretende es eso crear alarma una alarma social confusión pero lo que lo que están tan despistados son despistados porque el pueblo de Cuba no cree eso incluso hay un vídeo que aparece ahí en Bejucal fueron a Bejucal yo no he visto un chino en toda medida que no he visto un chino en 10 kilómetros a la redonda de la base y entonces lo que hay ahí lleva hace años que está ahí entonces lo cogen como una base una base de espionaje para tal y la gente los pobladores dicen eso si hubiera una base en Cuba solo se sabe y más en un lugar pequeño en una localidad pequeña ya hubiésemos visto aquí algún chino hubiese movimiento de militares movimiento esto no hay nada no hay nada y además el departamento de estado de los Estados Unidos claro en su siempre ambigüedad que sí que no que no tenemos confirmación de eso saben que no saben que no pero ellos siguen con el con el lío claro y ahí bueno y el gobierno de la República Popular China hizo que eso es una infamia y que no hay nada de eso pero a todos quién es el que se molesta quién es el que se preocupa o sea Estados Unidos es un país el que tiene 800 bases militares en el mundo y espía a todo el mundo hasta a sus aliados o sea 800 bases militares alrededor del mundo es con lo más sofisticado un espionaje lo tienen ellos y lo están en muchas partes del mundo qué moral qué autoridad moral tiene para inmiscuirse en las relaciones soberanas en las relaciones diplomáticas económicas de amistades entre dos países soberanos señores Cuba es un país independiente libre y soberano y China también entonces qué moral tiene cuando él es el país que quiere eso tener sometido al mundo con sus políticas sobre todo el tercer mundo que es donde saca los recursos naturales primero el control de los recursos y después el saqueo entonces qué pasa dónde está la honestidad dónde está la decencia ninguna ninguna no ellos Cuba además está ahora en un momento bueno en una grandísima crisis económica grave eso lo sabemos pero está tratando de buscar sus alianzas sobre todo a nivel económico con precisamente quienes son antagonistas de Estados Unidos porque porque Cuba lo ha dicho muchas veces el gobierno cubano está dispuesta a negociar a dar facilidades a aceptar la inversión norteamericana pero las leyes del bloqueo lo prohíben lo prohíben prohíben hasta el turismo que sería sin duda solo solo pensemos solo pensemos la capacidad económica la entrada de divisas que supondría que el turismo estadounidense no estuviera prohibido en Cuba se duplicaría prácticamente el caudal de divisas en una circunstancia normal porque el turismo a Cuba todavía no se ha normalizado pero cuando se normalice imaginemos que se pudiera duplicar por lo menos la entrada de divisas para que luego digan que el bloqueo no existe o que no tiene impacto bueno ahí tienen una pincelada turismo de Estados Unidos prohibido esa es una pincelada que creo que es bastante relevante no y que incluso estos odiadores y toda esta caterva de de miserables y Estados Unidos por supuesto porque son los son los titiriteros no los títeres los latayos los servidores los tontos útiles de la política de Estados Unidos no quieren un éxito de Cuba cualquier éxito de Cuba lo hemos visto con las vacunas creadas por los científicos cubanos que son formados por la revolución fueron formados por la revolución no hay que olvidar de eso no vinieron de otro país no vinieron de Alemania no no se formaron la revolución y lograron un logro histórico ni de China ni de Rusia fue de Cuba y entonces un éxito de Cuba hasta lo niegan algo tan relevante lo niegan son miserables pero hasta el tuétano todos estos son patraños ellos se alegran cualquier todas las dificultades que tiene Cuba y tienen la lupa puesta encima se alegran así que son desnaturalizados no son desnaturalizados son sinvergüenza son miserables son mercenarios son todo lo peor lo peor y tienen que estar donde están porque no caben en la sociedad no caben y no puede venir nadie a hablar que si democracia derechos humanos no es un país que le han impuesto una guerra y a pesar de esa guerra sigue luchando y seguirá luchando y seguirá avanzando y por eso ahora están nerviosos por el estrechamiento de las relaciones con Rusia con China están nerviosos hay un nerviosismo porque no quiere que Cuba avance porque el avance de Cuba es un ejemplo extraordinario para otros pueblos porque la matriz de opinión es que es un estado fallido por el sistema no por una política criminal el sistema no funciona el comunismo no funciona estado fallido y estado fallido más estado fallido es Estados Unidos que siendo más rico tiene todas las calamidades que tiene hay una balacera niños o sea niños niños que hay como que matan a otros niños que matan a otros niños no pero niños encarcelados o sea niños que tienen 8, 10 años 2 años con esposas encarcelados en cárceles de adultos donde están adultos ese por un ejemplo que modelo de sociedad es que modelo cuando hay niños que ahora chaleco antibala para ir al colegio mochilas con mochilas con eso para ir al colegio que sociedad eso no lo queremos señores no lo queremos por eso se hizo una revolución porque Cuba era ante el triunfo de la revolución también hay que decirlo uno de los tres países con más alta delincuencia criminal con más criminalidad ahora también hay una matriz de opinión que están atacando hechos que han ocurrido lo han magnificado como si que la inseguridad para qué para crear el temor para afectar el turismo eso es ahí está eso es lo que quieren a su país toda esta gente bueno pues como hay otra gente que sí quiere a Cuba incluso sin ser cubanos recordar que en Cuba Información hay un banner que indican los números de cuenta para los ingresos solidarios de cualquier persona para ayudar a la campaña tras las inundaciones en buena parte de Cuba de semanas atrás que afectaron a muchísimas familias que perdieron que lo perdieron prácticamente todo a pesar de los intentos del esfuerzo del Estado cubano pues en estas circunstancias tan difíciles es muy difícil muy complicada la situación para estas personas bueno pues ahí están las cuentas lo mismo que se hizo para el huracán a nivel del Estado español el movimiento estatal de solidaridad con Cuba con sus 60 organizaciones está trabajando fuerte y varias de ellas han abierto cuentas toda la recaudación se juntará en un en una sola en un solo envío o en una sola compra bueno pues aquí con mucha solidaridad con mucho apoyo al pueblo cubano con mucha denuncia del bloqueo desde Estados Unidos desde Europa desde América Latina desde Australia desde China desde todos los sitios del mundo decimos que viva Cuba y abajo el bloqueo viva Cuba y abajo el bloqueo